Bueno, antes de comenzar este video les quiero decir que perdón por no estar grabando tanto tiempo, pero es que estuve en las cataratas del Niágara y no tuve tiempo de grabar. Bueno, ya diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, ya comenzando este video les enseñaré a cómo conseguir tener videos y música gratis con su respectiva música o viendo videos como los de YouTube, pero en esa aplicación. Bueno, el nombre de la aplicación es Audiotube, la pueden encontrar en su App Store. Acá en el buscador de App Store buscan Audiotube, acá les va a salir. Y bueno, es esta. Esta la primera. Esta. Y bueno, la abren. Y bueno, cuando la abran pues ya van a estar en esta aplicación. Y van a buscar la canción que ustedes quieran. Por ejemplo, yo voy a poner esta. Ah, bueno. No puedo dejarles la canción. No se las voy a dejar porque, pues, me ponen copyright. Me ponen copyright. Bueno, me ponen copyright. Así que, bueno, ya después. Ya pensé que me mando de acá. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es que acá les van a salir unas cosas. Acá, miren, acá abajo. Dice, pues, como un papel, un avión de papel, un corazón y una caja. Lo que tienen que hacer es poner la caja. Y les va a comenzar a enviar el video, bueno, a lo que es, ¿cómo se puede decir? Un carrete. Perdón por el silencio. Me quedé pensando. Bueno, todo lo que tienen que ir a más. Y van a poner videos en cache. Y ahí les van a salir las canciones que ustedes tienen o videos. Y bueno, es eso. Bueno, también pueden buscar videos de YouTube. Por ejemplo, busquemos mi canal. Un, dos, tres. Bueno, ahí se supone que va a salir. Sí, miren, ahí están. Ahí está mi canal. Estos son mis videos. Y bueno, gente, pues, ustedes van a videos en cache. Ven lo que ustedes quieran. Y bueno, gente, si les gustó el video, denle like. Perdónenme por la inactividad. Pero como ya les dije, pues, están las cataratas y tenía muy poco tiempo de grabar. Y la vez que iba a grabar estaba grabando un video. Este mismo video me quedé sin pila. Bueno, entonces, espero que me perdonen por eso. Que nos vemos en la próxima. Y... Bye. No. 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 No no.